Hola Blenderheads, en este quick tip, en este video tip, vamos a ver muy rápidamente cómo hacer para cambiar el idioma de Blender de inglés, que es el default, a español, para tener un uso más fácil de la interfase. Esto tiene algunas contras, o más pros y contras, así que por favor quédense conmigo hasta el final, si bien es muy simple y va a ser cortito, tiene moraleja. Entonces, estamos con la última versión, 2.78, año 2016, octubre, noviembre probablemente, no me acuerdo ni en qué mes estamos. Y para cambiar el idioma de interfase, lo que tenemos que hacer es ir a las propiedades de usuario, user preferences, preferencias de usuario, no propiedades de usuario. Entonces vamos a ir a la parte de arriba, a File, User Preferences, podemos apretar el shortcut Ctrl-Alt-U, si no queremos entrar al menú S. Y dentro de esta ventana que se nos abre, tenemos que buscar el último botoncito, System, y en la parte de abajo de todo vamos a encontrar esta opción que es International Fonts, fuentes, caracteres o letras internacionales. Una vez que la activamos, vamos a ver que tenemos una opción de lenguaje, y acá si quisiéramos podríamos ponerlo en polaco, un poco práctico a menos que se sepan hablar polaco, pero lo que nos interesa es un idioma más parecido al nuestro, que es el Español, Spanish. Tenemos Español, que calculo que sea neutro, y Español de España. Ustedes elegirán cuál les conviene para su zona, o irán probando. Una vez que seleccionamos el idioma, podemos ver que no cambió absolutamente nada, lo cual es muy poco conveniente, ya que lo que queremos es tener la interfase en Español. Si se fijan, un poquito más abajo del botoncito de lenguaje tenemos una opción que dice Translate. Entonces nosotros le dijimos que queremos fuentes internacionales, que esto en realidad tiene más que ver con si vamos a escribir en japonés, o algún carácter especial fuera de los estándares del idioma inglés, como algunos acentos raros y las señas, por ejemplo. Entonces le dijimos que el idioma que queremos es escribir, que queremos usar, pero no le dijimos a qué queremos aplicarlo. Entonces nosotros podemos aplicárselo a la data nueva creada, a los tooltips, que esto es muy importante, ahora lo vamos a ver, y a la interfase. Y ahora podemos ver cómo toda la interfase de Blender cambió, vamos a ser un poco chiquita, a Español. Ajustes de procesamiento, restricción, proporciones de píxel, frecuencia, remapeo de tiempo, etc. Ahora uno hace esto, guarda preferencias de usuario, clicke ahí, cierra, y ya tiene el Blender en Español para cuando quiera abrirlo de vuelta. O sea, uno abre de vuelta, inicia, y está en Español. Es bueno tenerlo en Español, la verdad es que no es muy bueno tenerlo en Español, porque hay muy pocos tutoriales, incluso en Español, que tengan interfase en Español. O sea, es muy raro encontrar gente que te hable en Castellano, en Español, y que también use los comandos en Español, lo cual complica mucho el aprendizaje de la herramienta. Sin embargo, una opción muy buena es tener la interfase en Inglés y los Tooltips en Español. Entonces nosotros podemos, si no sabemos el idioma Inglés, podemos en algún lugar ponernos, y si esperamos un segundito, nos va a aparecer lo que sería el Tooltip, el, vamos a traducirlo ahora, como sería el en Castellano, como lo escribieron acá. Descripción, bueno, se mataron con la traducción, descripciones. Si dejamos un momento el cursor sobre cualquier botón, vamos a ver la descripción en Castellano. Entonces, como les decía, esto es muy práctico para empezar a practicar y aprender qué significa la palabra en Inglés con una traducción en Español. Creo una malla cúbica, un cubo, un círculo, algo que quieras hacer, un circular, etc. ¿Y esto? Creo una malla de Susan, Susan es el nombre del mono. Así que bueno, ahí lo tienen. Rápido, simple, sencillo, como poner el Blender en Español. Y mi recomendación personal, dejen la interfase en Inglés y sí todo lo demás en Español para poder ir aprendiendo de paso un poquito de otra cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!